No, no me voy a ir a vivir, puculona. No, estoy con cara de hoyo, wey. Pero bueno, me llegó a mí, ¡qué asco! Pero me llegó a mi rojo. Me llegó a mi rojo. Ya, Farol. Farol. Pero tenés que cantar. No, 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 no. Es que yo sí que les hago muchas cosas. Ya, un, dos, tres. Este farol no alumbra, no alumbra este farol. Este farol no alumbra, no alumbra este farol. Póngale parafina para que alumbre mejor. Póngale, 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 ¡ay, chupalo, por tu madre! Y toda la wea. Uaaah. Uy, la wea, rax. ¡Ay, weón! ¡Es guiondo, weón! ¡Ay, maricona! Voy a tocar de nuevo. Se va a llegar al ojo, weón. Ya se toca a ti. Ya, ya, se lo contestó. ¡Arroz! ¡Hola! ¿Y en YouTube? Ponle el tabú, ponle el tabú. ¡Ah! ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya, ya, dale. Ya, ya, chao. ¿Qué fue eso? Es que no sé quién era. ¿Qué dijeron? Jogueamos las cuestiones y hoy y mañana. Así que yo... Ya. ¿Qué cuestiones? ¡Ay, no entiendo!